Media Vida Has tenido mi vida en tus manos y la despreciaste, yo no sé por qué Tanto tiempo esperando el momento, oír de tus labios que tanto veces La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil que he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Es por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Y acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, y he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y es por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Y acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar En este mundo hay amores que se quieren de verdad Como el que yo tuve un día, y me curaba lealtad El quererme hasta la muerte, y hasta la eternidad Ya ven como son las cosas, que nunca siguen igual Cuando presallar la dicha, también la felicidad No falta un pelo en la sopa, que todo venga a cambiar Levanto mi cara al cielo, y lo comienzo a mirar En el firmamento brillan, las estrellas de la mar Pero más brillan tu ausencia, en mi triste soledad El amor que quise mucho, de mi lado se alejó Me dijo pronto nos vemos, y un beso me dejó El tiempo se me hace eterno, que esperando sigo yo Levanto mi cara al cielo, y lo comienzo a mirar En el firmamento brillan, las estrellas de la mar Pero más brillan tu ausencia, en mi triste soledad Ya me voy, intrigueñita, me despido Te quedarás, como el ave melodiosa Así se queda, un amor que no se goza Como una flor, sin su aroma se quedó Yo te entregue, alma, vida y corazón Creyendo yo, creyendo yo, que me amabas con delirio La corona del martirio, te entregué Creyendo yo, en una falsa ilusión Yo te entregue Yo te entregue alma, alma, vida y corazón alma, vida y corazón alma, vida y corazón Creyendo yo, que me amabas con delirio La corona del martirio, te entregue La corona del martirio, te entregue Creyendo yo, creyendo yo, en una falsa ilusión A la orilla de una playa, una sombra negra vi Yo me retiraba de ella, que ella se acercaba a mí Caballero, caballero, que andas siendo por aquí Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí Y a su esposa, está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeleos blancos, te alumbraron al morir Cásate esposo querido, cásate no andes así La primer hija que tengas, me pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron, sacalos a divertir Hablales cuando los nombres, pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa, que dejó antes de morir Borracho perdido por una mujer Porque no he podido volar su querer Ya mucho he sufrido, no sé ni qué hacer Si ese es mi destino, no he de padecer Si tomo una copa, me dicen borracho Dicen borracho, te burlan de mí Es que no saben de mi sufrimiento El desengaño que yo sentí Borracho perdido, me dicen todo Y si estoy perdido, fue ya mi modo Yo vivo mi vida como yo quiero Si el licor me mata, a gusto muero Si el licor me mata, a gusto muero A mí no me importa, si no has sido buena Todo el mal que me hizo, quién lo ha de pagar Será muy grande, muy grande su pena Entonces yo la veré llorar Borracho perdido, me dicen todo Y si estoy perdido, fue ya mi modo Yo vivo mi vida como yo quiero Si el licor me mata, a gusto muero Adiós yo parto lejos, me encanto de mi vida No pienses que te olvide, por otro nuevo amor Adiós yo parto lejos, me encanto de mi vida Cuando oigas que te digan, adiós con tres silbidos Será entre los suspiros de mi pobre corazón Música Yo sé que te han contado, que ya no puedo verte Que vivo enamorado, gozando de otro amor Música Cuando oigas que te digan, adiós con tres silbidos Será entre los suspiros de mi pobre corazón Música Adiós yo parto lejos, me encanto de mi vida No pienses que te olvide, por otro nuevo amor Música Cuando oigas que te digan, adiós con tres silbidos Será entre los suspiros de mi pobre corazón Música Yo sé que te han contado, que ya no puedo verte Que vivo enamorado, gozando de otro amor Música Cuando oigas que te digan, adiós con tres silbidos Será entre los suspiros de mi pobre corazón Música 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 ¿Cuál es la causa? Que indiferente me veas así Que no me miras en la desgracia Siempre tomando solo por ti Sigo sufriendo por tu cariño Sin el consuelo de tu querer Porque en la vida es mi destino Llorar mi pena y mi padecer Deja quererte Deja adorarte Déjame hablarte de mi dolor Toda mi vida quiero entregarte Y acariciarte lleno de amor Por tu cariño mi vida diera Porque me pagas con tu bebé Llena de angustia mi alma te espera Ven a mis brazos mi dulce bien Deja creerte Deja creerte Deja adorarte Déjame hablarte de mi dolor Toda mi vida quiero entregarte Y acariciarte lleno de amor 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 Te quiero tanto que no puedo vivir sin ti Tanto te he amado que ya soy solo de ti Si tú me dejas adiósito Yo le pido Que te lleve donde nadie más te mire Allá en el cielo Serás feliz con él Aunque sufra yo por dentro Solo por no verte El mundo no tiene que saber Que te amo y que tú me amas también Lo que importa es el amor que nos tenemos Y pedirle a Dios que no se acabe Te quiero tanto que no puedo vivir sin ti Tanto te he amado que ya soy solo de ti Si tú me dejas a Diosito yo le pido Que te lleve donde nadie más te mire Allá en el cielo serás feliz con él Aunque sufra yo por dentro por no verte Y arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Con la mojigancas la tristeza que da guanga Alegría todo limpa de bailando pasando por la calle Con la mojigancas la tristeza que da guanga Alegría todo limpa de bailando pasando por la calle Y que vivan los domes que van al becerro Con la vagabrieta que no pare la música y el chile brito son de la tropeta Y que vivan los domes que van al becerro La vagabrieta que no pare la música y el chile brito son de la tropeta Y aquí sale la tristeza y esta cosa queda afuera Báilenles aquí los diablos y arriba las quinceñeras Para un lado para la esquina que se empague la tristeza Venga se baile le tía con la chena en la cabeza Y arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Con la mojigancas la tristeza que da guanga Alegría todo limpa de bailando pasando por la calle Con la mojigancas la tristeza que da guanga Alegría todo limpa de bailando pasando por la calle Y que vivan los domes que van al becerro que se haga el grito Que no pare la música y que retumes el chile brito Y que vivan los domes que van al becerro que se haga el grito Que no pare la música y que retumes el chile brito Y agarren al guacolote el guacolote que tanto canta Que lo hacen el caldito que le ponen hierba santa Delicio Para un lado para la esquina que se empague la tristeza Venga se baile le tía con la chena en la cabeza Y no baje, no baje, no baje el rijo ¡Ora mami! ¡Ora mami! Y esta del sombrero ¡Muerte! 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 ¡Rico! 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 Suave, suave Suave, 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 suave. Venga, 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 venga. Con la chena de la cabeza. Atracción, 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 atracción. Sobre, 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 sobre. Y arriba las mojigantas. Y esto sigue Seguimos avanzando Seguimos avanzando Mujeres solteras